Muy bien, ¿eh? Estamos preparados. Qué bien acompañados que estamos. Sí, la verdad que sí. Y yo quiero resaltar esto que decías vos, Filipe. Es verdad, Alejandra estaba acá el día uno. No siempre venía el día que era invitada como figura del canal que es, sino que muchas veces venía a acompañar, a mirar qué tal, cómo están. Nosotros lo valoramos mucho. Lo mismo Beto. Del día uno, Beto Cacela vino, nos dio la mano, lo que necesite el chico. Nosotros eso no nos olvidamos. Hay que acordarse cuando uno está contento. De los amigos de siempre, de toda la vida. Hay que acordarse, hay que acordarse de verdad. Bueno, continúa este juego, Tiago. Continúa, claro, es el turno de Lara. A ver, a ver. Muchachas que suman cero, ¿sí? Flor vino, tiró dos tiros, ninguno. Okiato, la próxima salida al bowling. Bueno, prepárese, Lara, tome por favor. A ver, dos oportunidades. Claro que sí. Primer tiro para Lara. Esto es combate. Recordemos que Alejandra hizo chusa. Alejandra hizo chusa, no sé, no sé, no sé. Viene bien, Lara. A ver, a ver, a ver. Pica ahí. Y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bueno. Bien Lara. Efecto dominó. Bien Lara. Y le queda un tiro todavía, ¿eh? Le queda un tiro. ¿Podrá completarlo? Podrá. Hizo efecto dominó ahí. Cayeron todos los pinos. Yo lo vi a Martín. ¿Valen para las chicas? No, no. Porque chicas participantes. Ale es invitada especial. Claro, por favor. Bueno, pa, segundo tiro. Este es combate. Uy, con todos. A ver, es buena. Es buena, es buena, es buena, pero hay una. Una más. Bueno. Suma siete. Siete puntos para Lara. Muy bien, Lara. Felicitaciones. Bien, Lara. Fue buen tiro. Y ahora le toca a Paio. Los del verde acostumbran a ir a jugar bowling. Yo vi una foto que, sí, fue Piti con Gonzalo y con uno de los Meji. Que le pasaron el trapo. Martín es el mejor que tiene. Imaginate el resto, entonces. Ah. Ahora le toca a Paio. A ver qué tal le va. A ver, Paio, qué tal. ¿Eh? El Maradona de combate. Hay que ver Maradona así con el bowling como se lleva. A ver, a ver, qué tal le va. Ahí tira a Paio la primera. Y, 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 y. Toca, rebota, pega ahí. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Cuatro. Cuatro, bueno, no es poco. Lo vuelvo a repetir. Por ahora, Alejandra estaría ganándole a todos. A todos, a todos. Muy bien. Va al segundo. Este puede ser, ¿eh? Me gustó la comba que tomó. ¡Aíte! ¡Muy bueno! ¡Chusa para Paio! ¡Paro, eh! Muy bien. Le hizo honor al bote de Maradona de combate, ¿eh? Sí, y le sigue sumando a los muchachos. Porque ahora es el momento de... Ver una replay. De luz. Tiene que venir luz. Replay y luz. Que se prepare luz. Se me apagó la luz en un momento. No lo encontraba. No, no, no. Ahí tiró todas. Paio, viene luz. ¿Te parece a todo lo que fue que mejor interpretó, Paio? Sí, porque puso la fuerza justa. La fuerza justa. Paio, siempre. Ni mucho ni poco. Siempre. Él hace sí. Siempre es el equilibrio. Nunca lo es extremo. Ni mucho ni poco. Ahí viene luz. A ver qué tal le va a luz, que está nominada. Pero hoy no le vamos a decir. Hoy no hay nominados. Va. Va a intentar luz. A ver qué tal le va. Tiró. Bien, ¿eh? Y ahora vuelve. Sí, señor. Y baja. A ver. Picó. Tres. Tres. Muy bueno. Tres para luz. Momento, momento. Ah, tiró con todo. Luz no esperó, no esperó. Directo. Y a ver ahora. Rebota, viene. No viene con mucha fuerza. No, pero si pega en el medio. ¿Quién te dice? Ay, mirá casi todas, ¿eh? Perfecto. Ocho. Ocho para luz. Ocho para luz. ¿Quién se está llevando la cuenta, me imagino, no? Sí, señor, por supuesto. Tiene un Excel ahí. ¿Cómo va, jefe, esto? 15 para las niñas, 16 para los hombres, señor. Ah, bueno, a uno solo. Uno solo es diferente. Está parejo. Nicolás, por favor. Nicolás Ochiato. Ah, acá está. Ochiato que estaba canchereando cuando jugó Flor Viña. Yo le gano siempre a Flor. Vamos a jugar una vez, le gané dos veces, le gané dos apuestas. No, pero hay que dejarse ganar. Pero, escúchame, sos novio. Eso no está bien que un novio cancheree que le ganara a un novio. No, claro. No, no está bien. No está bien. Tire. No está bien. Se bajó el pulgar, Alejandra. Tira, toma un poco de fuerza y... Mirá vos. Ocho para Nicolás. Ocho de una vez para el príncipe italiano. Festejante de tiempo. Que en combate ya lleva dos. Acá ocho suma diez. A ver qué tal le va esto. ¿Podrá hacer chusa? A ver. A ver qué tal le va. Tira, toca la comba, rebota, pica y... A ver. No, señor. No, no, no. Nada de trampa, nada de trampa. Qué feo. Qué feo, eh. Qué feo, Ale. No, eso es trampa. Eso, Ale, no va, ¿no? No, Ale, no, Ale. Eso, Ale, no va. Y ¿sabe qué? Como hizo eso, quedan descalificados los hombres. Puntos para las mujeres. Y descalificados. No hay lugar para la trampa en combate. Muy bien, señor. Ale, muchísimas gracias, de verdad. Felicitaciones por el cumpleaños. Gracias, muchísimas gracias, eh. Muchas felicitaciones. En Ale Maglietti agradecemos a todos nuestros compañeros de Canal 9.